Hola chicas, ¿cómo están? Saludos. Hoy voy a estar hablando sobre mi experiencia haciendo la dieta cetogénica o la keto diet, como le dicen en inglés. Decidí hacer este video ya que la estuve realizando por algunos meses, como unos tres meses, y quería contarles sobre mi experiencia. Recuerden que no hay una fórmula mágica, no a todas de nosotras nos va de la igual manera haciendo X o Y dieta, y quería hablar sobre cuál fue mi experiencia al momento de realizarla. Bien, primero, ¿qué es la dieta cetogénica? Sé que hay un video completo dedicado a lo que es la dieta cetogénica y cómo realizarla, pero para poderles refrescar la memoria, la dieta cetogénica es, ok, nosotros usualmente los humanos, nosotros obtenemos la energía para realizar todos nuestros procesos biológicos del azúcar en un proceso llamado glucólisis. En una dieta cetogénica, tú quieres consumir alimentos que sean altos en grasas, ya sea grasa animal o grasas vegetales, pero que sean grasas magras, o sea, como el aceite de coco, el aceite de oliva, y las grasas de origen animal, como lo es la grasa que viene en la carne, ese tipo de cosas. Entonces, tú lo que quieres hacer es que tu célula, en vez de sacar la energía de las azúcares, incluyendo los carbohidratos, que también son azúcares, la haga a base de grasas en un proceso llamado cetosis, por eso se llama la dieta cetogénica o la keto diet. Bien, yo estuve realizando, como les estaba diciendo, esta dieta por alrededor de tres meses, porque pues mucha gente habla maravillas de ella, dice que es espectacular, que se adelgaza muchísimo. En mi caso, esa no fue mi experiencia, particularmente porque en la dieta cetogénica uno consume muchos lácteos, uno está consumiendo muchos quesos particularmente, y en mi caso, algo que yo más, a mí me encanta el queso, o sea, en todas sus maneras y todos sus sabores, yo lo consumía con mucho gusto, pero me empecé a dar cuenta cuando dejé de comer queso, en un programa de, de, que es para las chicas con cíndromoboros poliquísticos, y una dieta totalmente diferente, me di cuenta que comencé a bajar de peso mucho más rápido y me sentía mucho mejor, porque muchos de nosotras tal vez no lo sabemos, y si tú eres, usualmente si eres intolerante a la lactosa, tú lo sabes de inmediato, pero si tú eres intolerante a la caseína, que es la proteína que viene de la leche, incluyendo otras proteínas que tiene la leche, tal vez tú no te des cuenta, entonces se está causando una inflamación crónica, que tú no la notas en tus coyunturas ni nada, pero por dentro sí la tienes, entonces eso era lo que me estaba pasando a mí, también estaba reteniendo mucho líquido, por el alto consumo de, de quesos y la sal, que están en ese tipo de productos, entonces al momento en que lo dejé, comencé a sentirme un poco mejor, realmente yo no adelgacé tanto, tampoco haciendo una dieta cetogénica de personas que les funciona muy bien, particularmente porque la dieta cetogénica es sumamente estricta, y si tú te sales un poco, aunque sea un poco de las reglas, tú pasas, te sales del proceso de cetosis, y al tú salirte del proceso de cetosis, pues ya perdiste todo el objetivo, y una de las cosas que les quiero advertir, si ustedes deciden hacer la dieta cetogénica, hay muchísimos postres cetogénicos que son riquísimos, y ahí yo me metí bien adentro, hice muchísimos postres, porque me gusta, y si tú consumes muchos postres, o si consumes postres por ejemplo diariamente, empiezas a salir del proceso de cetosis, aunque sean postres cetogénicos, o keto postres, así que eso es bien importante que lo tengas en consideración, recuerda que las nueces también tienen un contenido de carbohidratos, al igual que por ejemplo la cebolla, o el tomate, o la zanahoria, esas cosas tienen sus propias azúcares, que te pueden sacar del proceso de cetosis, entonces tienes que tener bien en consideración cuánta cantidad de carbohidratos tienen, inclusive aquellos vegetales que estás consumiendo, o aquellas nueces que estás consumiendo, entonces muchas veces los postres cetogénicos son a base de por ejemplo de harina de almendras, entonces ahí eso tiene una cantidad de carbohidratos, que tal vez no es tan alta, como obviamente no es tan alta, como utilizar una harina de trigo, pero como quiera puede influenciar si lo consumes, por ejemplo, si con cada comida te comes ese postre, pues realmente empiezas a salir del proceso de cetosis, y entonces no estás haciendo cuáles son los objetivos, una de las cosas que es bien importante tomar en consideración cuando decidas realizar la dieta cetogénica, es el hecho de que cuando salgas de ella, tienes que transicionar poco a poco, porque he leído muchísimas personas que hacen la dieta cetogénica, adelgazan maravillas, pero después cuando comienzan a comer regular, aumentan todo el peso que adelgazaron, no, porque entonces comienzan a cambiar, y si tú cambias de una dieta cetogénica a una dieta regular, alta en carbohidratos, alta en papa, en pan, y todas esas cosas, vas a engordar terriblemente, así que mi recomendación es que si vas a salir de la dieta cetogénica, te muevas a una dieta que sea baja en carbohidratos como quiera, baja en carbohidratos significa menos de 200 gramos de carbohidratos de lenta liberación, y de bajo índice glicémico diarios, ok, así que es bastante bajo en comparación, pero tal vez sea la mejor manera de transicionar, y entonces poder tener una dieta un poco más sostenible, la dieta cetogénica es bien difícil de sostener, hay personas que les funciona maravillas, hay personas que llevan años realizándola, y les va muy bien, pero la mayoría de las cosas que he escuchado es que a la gente se les hace muy difícil seguirla, particularmente si vas a un restaurante o algo así, es como que wow, siempre puedes ir por la carne, o por el pollo, lo que sea, pero en la parte de los condimentos, que es lo que vas a utilizar, particularmente porque inclusive hasta los aderezos tienen una parte que es, tienen sus azúcares, no, y tienen sus cosas, así que es un poco difícil, creo que es bien limitada, yo personalmente no creo que sea sostenible por largos periodos de tiempo, si tú la quieres hacer por romper con las azúcares, como romper con el vicio de las azúcares y los carbohidratos, creo que es una muy buena opción, pero el romper, la adicción que uno tiene a las azúcares, y te lo digo por experiencia propia, porque yo siempre trato de hablar de mi experiencia, es algo que vuelve, recurre como cualquier otra adicción, realmente tenemos que llamarla así, y si, y aunque tú rompas una sola vez, puedes volver a recaer, y entonces puedes volver a romper y recaer, entonces, como que en mi mente no es un proceso efectivo, si realmente no estás consiguiendo un método que verdaderamente te funcione, a liberarte o a disminuir las azúcares lo más posible, y yo sé que es un proceso difícil, porque a mí misma me pasa a veces siempre como que regreso, pero trato de regresar muy fuerte, cada vez regreso menos, así que nada, les quería dar mi opinión, sobre cómo enfoca la dieta cetogénica, si me preguntas a mí, si te la puedo recomendar, diría que la puedes tratar, pero que creo que no es la mejor opción, para las chicas con cinturidad de varios poliquísticos, para nosotras la mejor opción sería una dieta baja en carbohidratos, que de hecho hay un video en esta página, sobre la que es la mejor dieta que a mí me ha funcionado, y la que yo recomendaría, nada chicas, muchísimo éxito, y felices fiestas, que vienen por ahí, ya pronto vienen las navidades y año nuevo, si no las veo de aquí a allá, muchísimas felicidades, espero que puedan disfrutar con sus seres queridos, y que pues, yo sé que va a ser difícil, pero tratemos de pecar poquito, tratemos, tratemos, no sé, un poquito nada, pues nada chicas, bye.